bueno qué tal amigos cómo estamos hoy precisamente miércoles lo que es 24 en febrero de este año 2016 bueno ya no habíamos hecho prueba de cámara porque no tenemos teléfono para probar pero ahora sí tenemos un teléfono nuevo al menos para mis manos no es precisamente muy nuevo pero es un teléfono que ya había visto y siempre le había traído ganas de traer las manos hasta apenas hoy se me hizo estamos hablando de este teléfono de la compañía taiwanesa HTC este que lleva por nombre HTC Droid DNA este teléfono tienen característica una pantalla buena grande de 5 pulgadas tiene lo que es un chipset un snapdragon con un procesador quad core 1.5 criat usted sabe que el criat es garantía de velocidad aparte de todo tiene dos gigas de memoria ram para manejarse y bueno lo único malo es que solamente tiene 16 gigas de almacenamiento y no tiene para que le pongas más no tiene granura de mi USB este teléfono viene originalmente con el Android Jelly Bean 4.1 pero anoche que me cayó lo busque actualización y lo pude actualizar y ahorita tiene lo que es el Android kitkat 442 este teléfono cuenta con una cámara de 8 megapíxeles graba en full hd 1280 x 1080 x 1080 aparte que tiene otra cámara que es la delantera para los selfies lo que vienen siendo 2 megapíxeles pero bueno tiene lo que es este es un amplio lo se hace bastante amplio me imagino que tiene lo clásico de los HTC de la generación One que tiene gran angular y bueno pues este teléfono ahí como lo ves pues bueno tiene todo esto que te acabo de decir ah por cierto tiene protección Gorilla Glass lo que viene siendo la versión 3 así que ya lo sabes este teléfono que viene siendo el DROID el DNA o mejor conocido como HTC lo que se llama DROID lo que se llama DROID INCREDIBLE X y aparte de todo si se oye un poquito así que es que hace aire por eso no me puse en la posición que siempre me pongo para grabar pero antes de despedirme el video te voy a demostrar que tiene dos micrófonos que te muestran que este teléfono puede grabar en estéreo vámonos por este que es el lado derecho el lado derecho ahora cambiamos de lado este que viene siendo el lado izquierdo el lado izquierdo muy buen teléfono muy buena velocidad muy buena memoria RAM muy buen por lo que viene siendo Android y ya KitKat es muy buen muy buen KitKat aunque digo es muy buen Android aunque ya ahorita ya está en muy room en lo que es el 6.0 pero bueno eso no viene no viene importando mucho así que esta es la prueba de cámara y le hacemos un zoom para que lo veas ahora estamos haciendo precisamente la prueba de cámara a este teléfono que viene siendo de la compañía taiwanesa HTC lo que es el HTC DROID INCREDIBLE XF8 HTC DROID DNA